Eeeeeh ¿Y qué? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master del Liverpool Un episodio especial, que al igual que hicimos con el modo de carrera de PSG jugamos en Ultimate Team hoy vamos a hacerlo pero en PES y entonces, si tenemos la Liga Master del Liverpool podemos jugar evidentemente en MyClub, vale... Estamos aquí en MyClub y ahora enseñaré la plantilla, pero antes tengo que deciros que hay un easter egg en la miniatura Si alguien lo descubre, antes de que lo veamos en este propio vídeo Pues que lo ponga en comentarios Y si lo adivino dejaré un corazoncito Por ahí, de esos que os molan Vamos al lío Eso era una tontería, tío Pero lo he hablado con Yuri Puede estar gracioso, en fin ¿Qué pasa con esto? A ver, sabéis perfectamente que MyClub no es Ultimate Team Sabéis que aquí no puedes fichar al jugador que te dé la gana Puedes intentar hacerlo con un ojeador, pero Te cuesta Te cuesta unos GP ahí interesantes ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que evidentemente no he podido conseguir a todos los jugadores Pero ni muchísimo menos Así que vamos a jugar Con los que pueda ¿Qué es lo que he hecho para conseguir jugadores? Pues he comprado ojeadores de Liverpool La Liga Masters de Liverpool No todos los jugadores de Liverpool Han estado en la serie, pero gran parte De ellos sí, veis que he conseguido dos ojeadores Más, antes de hacer este vídeo Llevo muchísimo tiempo consiguiendo Ojeadores, ¿vale? Para conseguir más jugadores de Liverpool De hecho, acabo de ver De que no tengo sitio Para fichar a estos dos Qué bien, vamos a echar a alguien Dejadme un momento Voy a echar a alguien Porque no me he dado cuenta de esto Madre mía, de verdad Qué suerte la mía Bueno, por aquí vais a ver ya bastantes cosas Vamos a... Voy a intentar pasarlo así rápido Para que no lo veáis Pero vaya Que la cagada... La cagada es real Vamos a quitar a este David Hill Por ejemplo Lo vamos a despedir Para dejar un hueco Vale, he estado Llevo bastante tiempo Consiguiendo muchísimos GP Los máximos que he podido Para ir consiguiendo Ojeadores, ¿vale? Para este vídeo Pero no he podido No he podido conseguir A todos los jugadores del equipo ¿Vale? Yo lo siento muchísimo Pero es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay No he podido, tío Lo he intentado Pero no he podido, ¿vale? Entonces Aquí os enseño Aquí os voy a enseñar un poco Lo que he estado haciendo, ¿no? Para conseguir estos jugadores Veis que este ojeador Por ejemplo De 3 estrellas Nos da jugadores hasta platas Pues veis que Todos los que son inferiores a plata ¿Vale? Todos los de bronce y blancos Los he conseguido ya Con ojeadores de 2 estrellas Y así lo que iba a hacer era Pues ir consiguiendo Todos los jugadores del Liverpool Básicamente He conseguido 2 ojeadores Pero con 2 más Ya hubiese conseguido Todos los plata, ¿no? Y ya si hubiese comprado Un ojeador de nivel 4 Me iba a asegurar uno de oro, ¿no? Eh... Problema No he tenido tiempo Ni gps Eh... Para conseguir Toda esta cantidad de ojeadores, ¿no? Que hacían falta Eh... Para esto Aquí faltan ahora mismo jugadores, ¿vale? Eh... He conseguido mucho más ojeadores De los que parece Aquí faltan jugadores Que han salido del Liverpool En el mercado de invierno Y que por eso no aparecen ya aquí Pero... Yo los he conseguido, ¿no? Eh... Si lo llego a saber Me espero Pero no lo sabía Evidentemente No soy adivino En fin Eh... Es lo que toca Es lo que me ha tocado Y bueno, pues no he podido conseguir Todos los jugadores Que... Que me habría gustado Pero... Eh... Vamos a poder sacar En este... Minival opening Que vamos a hacer ahora Un par de ellos más Espero que sea Joe Gómez Que ha sido un jugador Que ha tenido importancia En la serie Y espero que sea Robertson Sería lo suyo, ¿no? Que saliesen esos dos Que son jugadores Que hemos tenido en la serie, ¿no? Y si no, pues jugaremos Con lo que tenemos Eh... Que ahora os enseñaré Nos asegura uno de plata Evidentemente Porque como habéis visto Ya he sacado todos los bronce Y todos los blancos Que había del Liverpool Y es lo que quería hacer Sacar todos los bronce Eh... Todos blancos Después sacar todos los de plata Y por último sacar todos los de oro, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que no... No he tenido GPs suficientes Veis que ahora tengo 50.000 Pero es que no... Es que el vídeo es para el... Para el día que es Que es para el martes 13 Y... Claro, pues... No... No me da tiempo, ¿vale? Hay ojeadores por ahí Pero si me pongo a ficharlos ahora Eh... No los iba a tener para grabar el vídeo Así que... Paso Me ha salido Alberto Moreno No era lo que buscaba Ni mucho menos Y vamos a ver quién es el otro Que el otro, pues... Espero que sea Joe Gómez o Robertson ¿Qué os apostáis a que sale Arnold? No, no, venga, en serio ¿Qué os apostáis? Mira, pues nada Hemos tenido suerte A salido Joe Gómez Problema también de estos ojeadores Que te salen los jugadores a nivel 1, ¿no? Están bastante bajos de nivel Pero bueno, es lo que hay Vamos a enseñaros... Voy a enseñaros mejor dicho La plantilla, ¿vale? Habéis visto que tengo muchísimos jugadores estos De bronce, blancos De platas también Eh... Pero tengo también algunos de oro, ¿vale? No todo... No todo es tan malo Vale Eh... Aquí está Aquí está la plantilla Vamos a meter a los dos nuevos Que vaya, no son nuevos Tampoco es que vayan a aportar mucho Y... Bueno, pues... Esto es lo que tenemos, tío Esto es lo que tenemos Me habría gustado... Me habría gustado hacerlo mejor Pero... Eh... No he jugado, yo creo... Yo creo que ha sido problema mío, ¿no? Si yo hubiese jugado más a MyClub Hubiese estado más atento para hacer esto Pues seguramente sí podríamos haber conseguido algo mejor, ¿no? Finalmente no ha sido así Y nos tenemos que quedar con esto ¿Veis que teníamos incluso a un portero? Tenía un portero en el campo Porque no tenía jugadores suficientes Ahora sí Y bueno, estoy viendo ya la plantilla, ¿no? Tenemos en portería a Miñolet Miñolet es un jugador que no hemos usado realmente En la Liga Máster Pero es un jugador del Liverpool Y... Es lo que tengo, ¿no? Eh... Aquí... Un momento Flanagan Es otro jugador del Liverpool Pero que tampoco hemos llegado a usar Realmente en la Liga Máster, ¿no? Es el mismo caso que Clavan Clavan... No sé si llegamos a utilizarlo algo En la primera temporada Yo diría que sí Algo sí que creo que hemos utilizado a Clavan No estoy seguro Pero bueno, a ver Algo de importancia ha tenido este jugador, ¿no? Yo Gómez, sí Yo Gómez es un jugador que ha tenido importancia Ha sido cuarto central durante mucho tiempo Y... Y bueno, pues es uno de los pocos jugadores Que sí que... Sí que... Sí que es importante Alberto Moreno no Porque nos quedamos en la primera temporada Con Milner y con Robertson Ya lo sabéis Pero bueno, Alberto Moreno Jugador del Liverpool Después tenemos por aquí a Woodward Tenemos a Ejaria Tenemos a Solanque Solanque sí que ha sido importante Sobre todo en el final De la segunda temporada, ¿no? Su jugador al que le hemos dado continuidad Ha marcado goles y eso Y ha estado bastante bien Woodward Woodward y Ejaria Han sido canteranos En el Liverpool que, bueno, han tenido... En Ejaria ha jugado algunos partidos Woodward creo que no ha jugado nada Y bueno, pues... Veis Blanco, bronce, ¿no? Jugadores que eran fáciles de sacar Y arriba tenemos a Ings Que bueno, Ings... Nada Cero Y a los dos tochos A los dos más tochos A los dos más importantes Roberto Firmino Y Filipe Caudiño Que evidentemente no los he sacado Con estos ojeadores Sino que los saqué En representantes especiales, ¿no? Que pusieron Y son los dos jugadores Que me han llevado a hacer este vídeo Es que si no hubiese tenido Ni a Firmino ni a Caudiño Sinceramente No habría hecho este vídeo Pero bueno Tengo por lo menos dos jugadores Que son bastante interesantes, ¿no? Son de los mejores De la Liga Master Y bueno No he podido traer la plantilla completa Como estáis viendo Pero... Algo Algo Son jugadores todos del Liverpool Algunos han estado en la serie Otros Realmente no Pero bueno Tenemos a esos dos A Firmino y a Caudiño Que son jugadores bastante Interesantes ¿Qué vamos a jugar? Pues sinceramente No tengo ni idea La verdad No tengo ni idea Nos vamos a meter A la Copa de Desafío Y vamos a ver Que nos encontramos aquí Para echar Challenge Cup Pues venga Pues una Challenge Cup Vamos a jugar Que si no me equivoco Bueno, hay que ganar Tres partidos Bueno, da igual Podría haber puesto Para jugar La final solo Fallo mío Vale, fallo mío Pero es que no tengo tiempo Para hacer el vídeo O quizás sí No, no tengo tiempo Estaba pensando No, no Realmente no tengo tiempo Para hacer un vídeo mejor ¿Vale? O sí O sí Nunca Nunca dejes de creer Yo he dicho que la miniatura Llevaba un easter egg Quizás lo habéis descubierto Algunos No lo sé Nos vamos a enfrentar a Leibar Vamos a jugar con este equipo Y vamos a ver Qué tal nos va Oye A ver No es que tenga No tenemos un buen equipo Pero arriba tenemos a Firmino y a Caudiño Que algo harán Y nada Quizás para el año que viene Si hay Si juego PES 2019 Si subo PES 2019 Que seguramente si lo haga Y si sigo Haciendo esto De subir la plantilla En MyClub y tal Pues seguramente Vaya preparando esto Desde el principio del PES Y así pues Cuando llegue el momento De hacer este vídeo Pues tenga bastante GP Tenga los ojeadores ahí Comprados y tal Y puede hacer Las cosas mejor En fin Ya lo sé para la próxima Ya lo sé para la próxima Esto no es como Ultimate Team Donde puedes fichar lo que quieres Aquí tienes que ir Buscándote trucos Para intentar sacar Los jugadores que quieres Y bueno pues Habrá que intentar aprovecharlo El año que viene Por cierto No se diferencia casi nada Las equipaciones Vaya tela chaval A ver Sé que las podría haber cambiado Ya antes del partido Pero normalmente Te ponen dos equipaciones diferentes Para que no pase esto Y ha pasado Y ha pasado Ojo Uf Al palo eh Al palo y cornea de nuevo Bueno Os dejaré con las mejores jugadas Evidentemente Madre mía tío Se va al palo Ese tiro de Coutinho Vamos Ahí está tío El centro de Coutinho Y el remate de Firmino Que son de verdad Los únicos buenos De este equipo De verdad Madre mía Madre mía De verdad Que malos son eh Son muy malos tío Y además No se ve No se diferencia Casi nada A las equipaciones tío Y me está jodiendo Muchísimo eso eh Vaya La paró Ojo Firmino Firmino La frontal Se ha quedado solo Y no ha fallado No ha fallado tío Uno dos Ahí está tío Miñolet salva Miñolet salva Y menos mal Porque va a llegar Era la segunda llegada Que tenía Ahí está tío Buen pase al hueco De Haria Y Firmino Que mete el tercero En el 90 Tercer gol Que ya nos da victoria Evidentemente Ha costado eh Parece que no Pero ha costado Un poco el partido Es que realmente no Realmente el partido No ha costado Lo que pasa es que Las equipaciones Eran muy parecidas He estado confundiendo En gran parte del partido Y la máquina Ha llegado dos veces Y ha marcado una Y la segunda Casi lo hace Pero la verdad Es que el partido Lo he dominado bastante Y se ha notado El resultado 1-3 Con ese hat-trick De Roberto Firmino Y victoria Victoria en este partido Que bueno Pues era un partido Para que vieseis un poco Ahí a los jugadores Habéis visto sobre todo A Firmino Porque es que realmente Firmino y Coutinho Son los únicos Que merecía la pena De aquí Y ahora ¿Qué pasa? ¿No? Que era eso del easter egg De la miniatura Y tal Pues algunos habrán dado cuenta Pero hay unas cartas ¿Y de las cartas de qué? Si aquí no hay cartas Ni hay nada Pues cartas ¿Dónde hay? Os pregunto ¿Cartas dónde hay? En el FIFA Pues ¿A qué estáis esperando? Vámonos para el FIFA Vámonos para Ultimate Team Porque ahí sí que puedo fichar Lo que me da la gana Y ahí sí que puedo hacer La plantilla completa Bueno, bueno Por aquí estamos ya en Ultimate Team Y bueno Vamos a ver la plantilla ¿No? League Master de Liverpool Lo estáis viendo aquí Aquí evidentemente Como ya he dicho Sí que tengo la plantilla completa ¿No? Aquí no me ha faltado nada Y lo de MyClub Es que Lo de MyClub Tío Es que como no puedes fichar Los jugadores específicos Tienes que ir tirando De objeadores y tal Pero es bastante complicado Pero bueno Aquí puedes fichar Lo que te dé la gana Si tienes monedas Y es lo que he hecho ¿Vale? Tenemos aquí la plantilla Con DG en portería Klein, Matip Boateng y Mendy en defensa En el centro del campo Con Asensio Henderson y Firmino Y arriba Mané Sala y Coutinho ¿Vale? ¿Por qué lo he puesto así? Pues porque veis que así Pilla más química Con Coutinho de SDI Pilla 6 Firmino aquí te pilla 10 Así que pilla más química ¿No? Que si hubiese puesto A Coutinho aquí ¿No? Y es por esa simple razón Por la que lo he puesto así ¿No? Cuando empiece el partido Firmino Jugará de delantero Y Coutinho pasará Al centro del campo Este es el 11 El banquillo Pues lo estáis viendo aquí Que Padebriste Te has que acibar Oxlade Chamberlain Samedov Que Samedov Era Era un jugador Era un Riyen Era un Riyen Samedov Y yo no me enteré Hasta hace poco Solanke, Khan, Robertson Y por supuesto Burja Mayoral Hay más jugadores ¿Vale? Y jugadores que estaban cedidos Y tal Pero bueno Yo creo que estos son Estos son los que estaban Al final Cuando acabamos la serie Estos son los que estaban En plantilla Y son los que he puesto aquí Jurgen Club de entrenador Y está todo Está todo listo Con esto que vamos a hacer Nos vamos a enfrentar A la plantilla de esta Cada de Squad Battles Que es Esta de aquí Que la verdad es que no sé No sé de qué es esto La verdad Pero bueno Nos vamos a enfrentar A esta plantilla ¿Vale? Con un par de totis Muchos if Del Piero Y Kono Y bueno Vamos a ver Que tal nos va Vamos a jugar Vamos a jugar en profesional ¿Vale? Tampoco nos vamos a complicar Mucho la vida Y además Ya hemos jugado un partido antes Vais a ver un partido De cada juego ¿No? Así que es verdad Que me habría gustado Traer la plantilla completa En MyClub No ha podido ser Y por eso la traigo Aquí en Ultimate Team ¿No? Por lo menos vais a ver La plantilla completa Así que nada Nos vemos con Los goles ¿No? Seguramente goles Mejores jugadas quizá ¿No? Quién sabe Madre mía Madre mía La que ha sacado Madre mía Qué gol más lamentable De verdad Qué gol más lamentable Por favor Madre mía Bueno Ha habido Ha habido ahí un tiro Que ha parado el portero Y el rebote Bueno Ha sido bastante lamentable ¿No? A ver Vamos a verlo repetido Ha tirado Firmino Ha hecho una buenísima parada Demasiado buena el portero Y después la presión Ahí de Firmino Ha hecho que consigamos Marcar Ese primero Buena parada de Gea Tío En ese mano mano Que se ha quedado ahí El delantero Uff Se va afuera por poco Ese remonte de Firmino Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía De verdad Madre mía Madre mía Qué centro ha puesto Tío Qué jugada Madre mía Tiene una velocidad Tío No paro de tirarle Balones largos Porque es que tiene una velocidad Que flipas Y Firmino Que marca El segundo Firmino Con la tontería Está ahí Está ahí Y las mete Madre mía Pero No ha entrado eso Uy 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 Yo quiero ver Repetición De eso Un aplauso para EA Sports Porque Madre mía Vaya gol Vaya gol Vaya gol A ver Veamos lo repetido El gol ¿Qué hace ¿Qué hace De Gea? ¿Qué hace De Gea? ¿Qué hace De Gea? ¿Qué hace De Gea? Bueno ¿Qué hace Matis primero? ¿Y qué hace De Gea después? Madre mía Madre mía Si queríais meter Al otro equipo En el partido Lo habéis hecho De completamente De verdad Muy bien Muy bien Qué fácil ¿no? Qué fácil Lo hace todo La máquina Tío Qué fácil No, no En serio Qué fácil Qué fácil Tío Al palo corto Se la mete Al palo corto Al palo corto Le ha metido gol A De Gea De 90 De media Muy bien Muy bien Muy bien Buena parada De Ufón Venga Sí Sigan Y otra más Y sin problemas ¿eh? Pue el gol de Coutinho Ahora Que me metan Que me metan Otra vez de rebote No lo sé Tres a dos estamos Ganando ahora mismo Me han metido Dos goles Bastante discutibles Y bueno Podrían meterme Un tercero No lo sé Igual llegan otra vez Y marcan un gol Así raro No lo sé Habrá que verlo Espero que no ocurra Al palo Muy bien Increíble Yo creo que ha sido El primer balón Que ha tocado Salah En todo el partido Pero bueno Ha echado a correr Y ha puesto un me pase Para que Firmino Marcase el cuarto Y su hat-trick Pase de su casa Remate Porque sí Y casi Casi la lía de G Anda Que bien Tío Voy a por el balón Y me lo llevo por delante Venga 4-2 Y penalti en contra Tío Este juego De verdad Este juego es increíble Este juego es completamente increíble Es un partido Que tengo controladísimo Pero se va a poner 4-3 Y se va a poner A un gol A falta de 5 minutos Para el final Muy bien Muy bien Pues toma Por listo Por listo Pues final del partido 4-2 Finalmente Después de ese Penalti parado Y Bueno Una buena victoria Me he dado cuenta Me he dado cuenta Cuando he empezado el partido Vale Que se me ha olvidado Poner las equipaciones El escudo y tal Del Liverpool Espero que me lo pertenéis Vale Pero Evidentemente Ya he grabado el partido Hemos ganado No puedo jugar otra vez Contra la plantilla destacada Está todo un poco complicado Yo creo que ya se va a quedar así Lo siento mucho Me habría gustado hacerlo Como hice con el Paris Saint Germain Se me ha olvidado hacerlo Y espero que no me vuelva a ocurrir En fin Me callo Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este vídeo Yo creo que es un vídeo Bastante interesante Porque además en este En el PSG por ejemplo Solo jugamos en el Ultimate Team Pero en este del Liverpool Si que hemos jugado un partido En cada juego En MyClub con lo que he podido Aquí con la plantilla Original de la Liga Master Y nada Pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Podéis dejar un like Si queréis Que en próximos vídeos Ha sido de Liga Master Vuelva a jugar En Ultimate Team Si no tengo todos los jugadores Pues decídmelo en comentarios Y nada más Como he dicho Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Grax Adiós Adiós Adiós